Trabajadores de la educación de Tuluá realizaron un paro en defensa de la salud y la vida en inmediaciones de la clínica María Ángel de Tuluá, según directivas de la SUTEF. Carlos Mario Gómez Beitia, de SUTEF Tuluá. Los maestros centro-vallecaucanos se reunieron en los alrededores de la clínica María Ángel para hacer una protesta por los deficientes servicios de salud que están recibiendo. Citas médicas con especialistas, medicinas que no se entregan y otros aspectos relacionados con los usuarios, en este caso maestros y sus afiliados. Se hizo una protesta, se hizo ese llamamiento, se hizo un firmatón y esta es una de las maneras como el Magisterio Vallecaucano se pronuncia ante Cosmitet, que es la aseguradora, la EPS que maneja los intereses médicos de los maestros vallecaucanos. En este sitio se congregaron cerca de 400 maestros del centro del Valle del Cauca. Se hizo plantones y se fue otra delegación a Cali que estuvo también presente en la marcha que se realizó en la capital del Valle del Cauca. Es un llamado que se hace a la EPS Cosmitec para que mejore los servicios médicos que se prestan por intermedio de la clínica María Ángel, que es la EPS del Magisterio en el centro del Valle del Cauca. Se espera que estas denuncias que se han hecho sean respondidas por el coordinador médico, el doctor Uceche, prontamente y que haya una verdadera solución a estas problemáticas de salud que aqueja al Magisterio Centro Vallecaucano. ¡Gracias!